Siempre, siempre es de mucha atracción para la gente, para la audiencia, para el pueblo dominicano, llano, también para nuestras élites, hablar del tema Trujillo. Yo creo que no nos desmonetizan por eso, creo que no. Tampoco es que estamos monetizando. Exacto, tampoco estamos monetizando tanto. No, de repente, para que no nos limiten el alcance. Pero vamos a hablar, señores, de un tema de la era de Trujillo, pero que se conoce muy poco. Bueno, realmente desconocido. Yo digo que totalmente desconocido, porque si bien es cierto que aquella foto que rodó por el mundo y que denunció que era en ese fotograma, en esa imagen, la era de Trujillo con este señor, José Mesón, sentado en la silla eléctrica recibiendo una tortura, pues nunca pensaba, y lo veíamos en nuestros libros de historia, nunca pensábamos, ¿quién tomó esa foto? ¿Quién tomó esa foto? Y cuando uno se preguntaba eso, y también tengo que decirlo, hasta historiadores irresponsables decían, eso fue un fotógrafo de Trujillo. O sea, eso fue como un mecanismo de propaganda, ¿no? Y realmente, su fotógrafo, otro hermano de él también, que intervino y que tuvo un papel protagónico en este tema, en esta difusión de la foto, tiene una historia interesante, digna de conocer, y lo recoge el documental El Fotógrafo de la 40, que está exhibiéndose en los cines del país. Aquí tenemos a uno de sus realizadores, un codirector, Orlando Barría, que dirige la película junto a Erika Santelices. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que cuando nos acercamos a ver este trabajo, lo hicimos desde el total desconocimiento, y nos preguntamos en el visionado de, wow, pero, ¿y cómo esta gente llegaron a esta historia? Y usted siendo fotógrafo, me imagino que por ahí habrá alguna venita de curiosidad, porque siempre uno hace la primera pregunta de eso, ¿no? De cómo se llega al proyecto, cómo ustedes dan con esos personajes. Sí, yo creo que influye, ¿no? Como fotógrafo nos interesa, Erika también es fotógrafa, ¿no? Los dos somos fotógrafos, y por esa parte nos interesó el tema, ¿no? Cómo este fotógrafo llegó a hacer esas fotos ahí, ¿no? Cuando llegamos al país, ya vivimos aquí hace 23 años, ya estaba Hipólito cuando llegamos. Vimos esa foto, o sea, fue una de las primeras cosas, afuera un museo, ahí en la zona colonial, había unas fotos gigantes, una geografía de José Mesón en la silla eléctrica, así con los ojos abiertos, y pues, ¿qué es esto, no? ¿Por qué se exhibe así? Y empezamos a preguntarle, ¿no? A amigos nuestros, fotógrafos, y nadie sabía la historia, o sea, todos decían, ¿no? De la época de Trujillo, pero no había más detalle, ¿no? ¿Quién la hizo? Nada. Y siempre nos llamó la atención, ¿no? Porque es difícil, ¿no? O sea, hay muchas imágenes de las dictaduras, de dictador y esto, de los periódicos, las protestas, las represiones, pero nunca nadie, una imagen como esta, ¿no? De un centro de tortura y tomaba desde el interior. Y, bueno, y nadie sabía decirnos, ¿no? Y un día encontramos un, apareció en un periódico, el 2011 fue de eso, que la hija de, la hija del fotógrafo manda una carta a Bacho, al periodista este, Bacho Bá, que falleció hace poco. Claro. Y ella le dice, ¿no? Bueno, ya creo que ya es hora de que se sepa que mi padre fue el autor de esta foto y ahí, por ahí empieza, ¿no? A escribir. Porque siempre se había dicho, ¿no? Que era un militar o que era un calié que colaboraba, que hacía esta imagen, pero claro, entonces ella quería que se reconozca el trabajo de su padre. Así que, bueno, nos juntamos con Bacho, tomamos un café y él nos da el contacto, nos cuenta un poco más detalles de la historia y ahí llegamos a la casa de la hija. Bueno, y ahí conocimos a la hija, a este personaje, ¿no? Tremendo personaje que es Gladys Fuentes, ¿no? Sí, Gladys Fuentes. Impresionante Gladys Fuentes. Y qué, eso, exacto, eso quería saber, ¿qué impresión les dio a ustedes conocer de la historia de Pedro Aníbal Fuentes Berg? Bueno, y también su hermano, Gilberto Fuentes Berg. ¿Qué sensación a ustedes les dio? ¿Qué les dio esa curiosidad de querer seguir sabiendo de él y de su hermano también? Cuando llegamos a la casa de Gladys, la casa, bueno, la mostramos bastante, la casa en las imágenes, ¿no? Parece un museo. Ella, ahí vivía el Pedro Aníbal con su esposa en esa casa, tuvieron estos dos hijos, ¿no? A Gustavo y a Gladys y ellos se quedaron viviendo en esa casa, o sea, fallecieron los dos y ellos, los dos hijos, los dos hermanos viven en esa casa aún, ¿no? Nunca se fueron de esa casa, ellos no conocen otra casa que esa. O sea, no se casaron, ¿no? Claro, no, nada. Entonces, es como una casa, museo, ¿no? Tú entras y están los recuerdos, la cama que tenía el padre. El tiempo ahí frisado, ¿no? Congelado ahí. Y ellos, entonces, tienen muy vivos estos recuerdos, se recuerdan este lugar de aquí, en la entrada, en la terracita, pues, mira, aquí mi padre tal cosa, aquí tal cosa, lo tienen súper presente todo, ¿no? Y nos llamó la atención y ella misma nos recomendó, bueno, pueden hablar con tal persona. Y ahí fue creciendo, ¿no? Y fuimos buscando gente y, bueno, creció bastante. Porque la idea primero no era hacer un documental, ¿no? Queríamos hacer un video para mostrarle a los fotógrafos, a nuestros colegas, ¿no? A gente que trabaja en prensa, un video cortito, decirle, mira, este fotógrafo hizo esta foto y le hizo de esta forma, pero en realidad, no sé, un video, ni siquiera para YouTube, no era para mostrarlo entre ellos, cinco o seis minutos. Y, bueno, y fue creciendo hasta que un día conocimos a Fernando Santos, el productor, que ha hecho grandes cosas. Y él nos dijo que se interesaba en el proyecto, ¿no? Y, bueno, y ahí creció. Se postuló a Fomprocini y fue el proyecto ganador el año 2019. Sí, yo creo que con justa, con mucha justeza, ¿no? Con mucha, con mucha, yo creo que lo merece, lo merece mucho. Son muchas preguntas las que me van surgiendo. Hay algo que yo siento en el documental que, y el documental tiene eso, ¿no? Que cuando tú terminas de ver un documental, él sigue la conversación. Yo creo que esa es la función del documental, ¿no? Como continuar esa conversación, uno tratar de completarla. Si no, si no tiene eso el documental, pues, creo que falló, creo que falla. Aprende siempre, ¿no? Sí, se aprende siempre. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué investigaron de la vida de él? Porque me parece que él era un personaje muy, muy interesante. Me llamó, por ejemplo, la atención, Orlando, que él vivía en la casa de su esposa. Sí, ajá. Y aquí, aquí, y más en esa época, no era lo común, era como lo inverso, ¿no? Sí, de hecho, lo cuenta la hija, ¿no? Era la casa materna y él llega a vivir ahí, bueno, y ahí forman esta familia, ¿no? Bueno, y fuimos descubriendo, ellos tienen el recuerdo muy vivo. No, no, no sé si recuerdo o cosas que le han enseñado al final, ¿no? Porque, claro, Gladys tenía cinco años cuando fue lo que pasó, ¿no? La desaparición del padre. Y Gustavo tenía tres años, eran pequeños, ¿no? Pero sí saben esta historia porque la han contado, bueno, los vecinos, los tíos, la mamá. También le contó muchos detalles, ¿no? De los recuerdos que ellos cuentan en la película. Y es un personaje interesante, ¿no? Él trataba de hacer muchas cosas y se enfrentó a esto también, que fue terrible, ¿no? Porque hay otras imágenes también que, claro, salen las personas golpeadas, por ejemplo, que sale Beliar, que sale muy golpeado en la silla, como sentado, como cansado. Uno de los expedicionarios del 14 de junio, ¿no? Claro. Del 59, ¿no? Que también encontramos al hijo de él que vive en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Un señor también que tiene escenas muy emotivas. Sí, sí, sí. Muy hermoso. Y él, claro, ahí vimos esa parte, pero claro, aparece Beliar, por ejemplo, como cansado, bueno, y ahí tú supones que entra el fotógrafo, le dicen ya, haz la foto y vete, ¿no? Pero en el caso de Mesón, él estaba durante las sesiones de tortura, entonces, claro, porque está, Mesón está sufriendo la descarga eléctrica, ¿no? Entonces, nos hace suponer que estuvo quizás en cuantas sesiones, ¿no? Es un trabajo raro, ¿no? No, pero una locura. Claro, claro. Es un oficio del mal, ¿no? Y él, claro, él era fotógrafo de migración. Él lo que hacía era fotos carnet. Ese era su trabajo. Sí, eso yo le quería preguntar, porque me llamaba mucho la atención, porque, bueno, la fotografía siempre ha estado asociada como a progreso, y la gente que se dedica a la fotografía son gente muy particulares. Pero en esa época, ser fotógrafo, y vimos que él tenía su carnet, porque había hasta un gremio, y me dio mucha curiosidad eso de que, bueno, eran los suficientes como para agruparse, y me pareció todo eso muy curioso dentro del contexto de una dictadura. O sea, ¿cómo se desarrollaba la fotografía en esa época? Ya, para ellos sentir la necesidad de agruparse y de cómo él pasó de su trabajo normal, o si era un asunto, qué sé yo, recreacional, porque también se dice que tenía un hijo que él viajaba constantemente a Nueva York, que tampoco eso era una cosa frecuente. ¿Cómo se da ese aspecto de su carrera antes de la victoria? Digo, perdón, de la 40. Nos habían dicho que él trabajó en el periódico del Caribe, pero no llegamos a confirmar eso. Revisamos los archivos del Caribe también, si había alguna foto con su crédito, no logramos confirmar eso. La hija nos dijo que sí. Pero que sí, él después pasó a trabajar en... Bueno, y él tenía su carnet, lo mostramos, ¿no? En su carnet, la asociación de fotoperiodistas, él era fotorreportero. Pero antes de ir a la 40, él estaba trabajando en migración. Él lo que hacía era fotocarnet para las personas... Bueno, que hacían el trámite, unos trámites migratorios, ¿no? Y de ahí, como funcionario del Estado, lo mandan. Le dicen, mira, bueno, a partir de ahora tú vas a ir a hacer estas fotos a la 40, ¿no? Un cambio tremendo. ¡Wow! Y ahí llega... O sea, era una voluntad expresa del régimen que se documentaran las torturas. Sí, de los directores, de la gente que dirigía la cárcel clandestina esta. Vamos a fotografiarlo. Claro, porque decía que se la mostraban a Trujillo, ¿no? Como prueba de, mira, tú querías que esté... que pasemos por aquí en la silla a tal persona, pues aquí está la prueba, ¿no? Y era para eso, para tener pruebas. Por eso las tenía súper escondidas, ¿no? Las fotos no se exhibían, no las veía nadie. Él estaba amenazado de que no se mostraran esas fotos. Y él las revelaba ya mismo en la 40. Las revelaba ahí mismo. Le habían dicho, claro, que de aquí no sale nada, ¿no? Siempre lo amenazaron con que esas fotos... Era solo para que las viera Trujillo. Nadie más. ¡Wow! Tremenda prueba, ¿no? ¡Qué trabajo! No, o sea, digo yo, porque nos preguntábamos, decíamos... Pero, o sea, el punto de tú tener un centro de tortura, que ya de por sí llegar a esa conclusión de la necesidad de que necesitamos un centro de tortura, debe de ser un camino largo o corto, ¿no? Dependiendo de cómo estemos de la cabeza, ¿verdad? Sí, claro. Pero, encima de todo eso, la necesidad de tú documentar eso, no solamente de llevar una lista o tener algún tipo de control, no, tíralo una foto. O sea... Son periodos terribles, ¿no? Y que es lo mismo que hablamos hace un momento, ¿no? Es la misma historia trágica que tenemos todos nuestros países al final, ¿no? Es una historia común, aparte del idioma y las costumbres que tenemos los latinos. Tenemos las mismas heridas. Tenemos las mismas heridas, ¿no? Y la misma historia trágica de estos dictadores que son todos iguales, ¿no? Muchos militares. O sea, yo crecí mirando, o sea, con Pinochet encima, ¿no? Cuando fue el golpe de estado yo tenía cinco años. Uy. Y cuando se termina Pinochet, que termina esta hora, tenía 22 años casi. O sea, mi infancia y mi juventud fueron con Pinochet, mirando Pinochet, estados de sitio, cadenas nacionales con el himno sonando todo el día, en las escuelas formándote. Y iba un militar, el encargado de zona, pues a visitar los colegios siempre, ¿no? Una cosa... Un estado militar. Claro. Que imponen esa disciplina, ¿no? Que no es nada normal. O sea, muy ajeno a la democracia, que es lo que necesitamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, también quería preguntarte algo, y es el tema de esa foto, porque el documental pivotea sobre esa foto icónica de José Mesón. Y yo no les voy a contar, no seré yo quien les cuente qué fue lo que pasó con José Mesón. No, de verdad. Bueno, es terrible, y la narración que hace, por ejemplo, con esa voz ya que es humbrosa, porque tiene avanzada edad, pero está claro el testimonio de Don Delio Gómez Ochoa, que es uno de los héroes de ese 14 de junio, cubano, pero bueno, dominicano también. Es de nosotros, Don Delio Gómez Ochoa. Pero, ¿cómo encuentran a la hija de José Mesón, a Darlene? ¿Cómo dan con ella? Ya habíamos comenzado, y la investigación, porque fue largo el proceso de investigación, porque era una historia que no estaba escrita, ¿no? Porque fuera de los personajes típicos, ¿no? Exacto. Y la pandemia. Y algo más íntimo, más familiar, ¿no? Y, nada, buscando información, de repente vemos un cortecito pequeño de dos minutos, creo, menos de dos minutos, que salió en Telemundo. Alguien en Nueva York, en alguna fecha especial del, no sé, hizo, había una nota, un periodista hizo un reportaje y ahí nombraban a la hija de Mesón. ¡Wow! Así que, nada, nos pusimos a contar. Bueno, como trabajamos en prensa, logramos contactar al periodista de Telemundo en Nueva York, llegamos, nos dieron el dato y él, pues, revisó sus papeles donde estaba la persona y llegamos y contactamos a Darlene, y también es un personaje, ¿no? Porque ella, claro, ha crecido toda su vida en Nueva York, desconocía bastante la historia, ¿no? Exacto. Ahora, últimamente ha venido bastante dominicana, de hecho, está haciendo sus trámites para ser ciudadana dominicana. ¡Oh, qué bueno! Es lo que quiere, sí. ¡Oh, qué bello, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. No, ella tiene muchísimas ganas. En su casa, cuando mostramos, ella tiene la bandera dominicana, tiene los recuerdos, ¿no? Entonces, pero sí, ella es una personaje, ella habla muy bien, ella es muy expresiva, ¿no? Cuando habla. Sí, claro, es muy interesante. Cinematórica, o sea, fotogénica también, es un personaje muy... Fotogénica, sí. Ella es profesora, trabaja en una escuela y, claro, sabe conversar muy bien, ¿no? Entonces... Sí, lo interesante es eso, ¿no? Como ella, mira, mira eso, viene a República Dominicana y es tal cual su... los relatos que vamos viendo. Eso sí me gustaría decirlo, ¿no? Que es el momento en que ella dice que le contaron que su padre perdió la vida de otra forma. Sí. Sí, que está horrible. Y qué bueno. Y creció con eso y como ella se va enterando, ¿no? Por un lado, es bueno que lo sepa, pero por otro también es duro. Tú sientes esa frustración de saber lo que pasó con su padre y de cómo esa foto ha rodado por el mundo y de alguna manera su padre no es suyo, sino que es un testimonio del mundo y eso no necesariamente... para un hijo eso no es cómodo. No, pero... Para un hijo no es cómodo porque uno dice, bueno, era necesario que saliera y esto que aquello. Y lo que hizo, claro, lo que hicieron los hermanos Fuentes Berg es un acto heroico, pero ella en algún momento, y esa es como la, digamos, la naturaleza, ¿no? Compleja que tenemos los seres humanos. En un momento ella siente que, wow, sí lo dijeron, él fue, esa foto fue catalizadora, pero es mi papá. Sí, y uno como espectador tiene la experiencia. Es un doloroso momento, pero me fascinó. No, porque a mí me dijeron cuando yo estaba pequeña que a mi papá le pasó esto y esto y entonces yo me quedé y dije, ay, Dios mío, no me diga que entonces ella se dedique. Y yo no sé qué fue lo que le pasó a mi papá porque me voy a caer muerta aquí mismo. Entonces, se da una especie de un encuentro entre la verdad de lo que le pasó a su papá y uno como espectador cuando completa esa verdad que está detrás de lo que pasó en esa foto y posterior a la toma de esa foto. Es un asunto terrible. Es terrible, es terrible, es muy terrible, ¿no? Porque además cuenta muchos detalles, ¿no? De don Julio Escoto también, que es un personaje súper increíble, ¿no? El Junio. Lo conocimos, nos entrevistamos a él, él falleció hace poco también. Ya han falleció cuatro personas, de hecho, del documental. O sea, creo que lo hicimos en el momento justo porque, claro, son los últimos testigos de esto. Eso pensé, eso pensé yo, guau, quedó, quedaron así. Un testimonio para la posibilidad. Un testimonio para la historia. Para la posibilidad. Y yo creo que es uno de esos trabajos que hay que conservarlo, ¿no? Sí. Que nuestra cinemateca, que todas las instituciones correspondientes que le toque esa responsabilidad deben proyectar porque es una memoria, es parte de esa construcción de una memoria que no teníamos, que no teníamos en el caso del fotógrafo de la 40. Hay momentos, y ya esto tiene que ver como que con el montaje, y también, bueno, primero con la decisión de rodarlo y también tiene que ver con el montaje y tiene que ver con algo que no sé si es propio del oficio del fotógrafo de prensa. Ahora, me estoy preguntando y a la vez me estoy respondiendo, porque decía en sus reflexiones sobre la fotografía, en su ensayo de La Cámara Lúcida, ahora como estoy, ¿verdad? Como estoy hablando tanto de cine. Roland Barthes. Roland Barthes, exactamente. Él hablaba del puntum, ¿no? Del puntum y ese puntum que es como ese momento, ese vuelo poético que está ahí en la foto, que llega, que no es buscado, que está ahí, llegó, como aquella foto icónica del niño en África, que está... El buitre, ¿no? Exacto, y el buitre. Es un momento terrible. El fotógrafo luego se pierde la vida, pero no necesariamente fue por eso. Quizás eso fue como el... Sí, que le encanta, se llama. Exacto. Le ayudó un poquito. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un momento que me pareció muy interesante, quizás a la gente no le da mucha mente, pues yo sí, que es cuando está... Cuando está comenzando el documental, está el hermano de Gladys, ¿no? El hijo de Pedro, sentado, meciéndose, ¿no? Sí. En la galería. Y hay un momento en que él está escuchando una canción que le gustaba mucho a su padre y él... Ese es el recuerdo para... Para mí sé que ese es el recuerdo para ese más recurrente y más emotivo que él tiene, ¿no? Esa canción que atesoraba a su padre. Y la mecedora se mueve. Y la mecedora se mueve y es como un momento hasta espectral, como fantasmagórico. ¿Eso fue una decisión que ustedes tomaron in situ o fue en edición? ¿Cómo fue? Hay algunos vuelos que tienen el documental. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo llegaron? No lo pensamos. Pensamos en hacerlo así, dejar esta escena, claro, como mostrar la ausencia del padre, ¿no? Porque claro... Es que ellos varias veces, cuando estuvimos varios días en la casa rodando y siempre recordaban, ¿no? Es que lo que te decía hace un rato, ¿no? Ellos recuerdan cada lugar de la casa, o sea, la figura paterna, bueno y materna, sigue muy presente en todos lados de la casa, ¿no? Y siempre recuerdan a su padre ahí en esa terraza, o sea, tienen como esa visión, ¿no? Quizás, bueno, se lo han dicho muchas veces también, ¿no? Que de ahí lo vinieron a buscar y se fue, ahí le escuchaba música. Entonces, y que estaba con la mecedora, entonces sí, o sea, esto hay que incluirlo en algún momento la... Igual, claro, fue gracias a Rocío Batinoni que buscó el momento exacto de ponerlo después de la canción y eso, pero... En el montaje, ¿no? En el montaje, ¿no? En el montaje, sí. Pero sí, claro, queríamos mostrar en algún momento la escena, la mecedora moviéndose vacía y, sí. Sí, ese momento es muy hermoso. Y, a ver, ¿ustedes vieron algún otro documental antes de abocarse a la realización? Miramos, sí, buscamos, bueno, como te decía, buscamos en el archivo de la Nación primero a buscar todos los periódicos antiguos, ¿no? Del periodo de los últimos tres años y revisamos bastante, ¿no? Sí. Yo me refiero mucho a ustedes si vieron algo de películas previas para motivarse o para, no sé, para buscar... Vimos unas cuantas de expedicionarios, no me acuerdo los nombres, pero hay varias, hay varias, hasta las expediciones que llegan y esto. Ok, ok. Pero se parece mucho, ¿no? Siempre es como contar la historia con esta voz en off, más profunda y narrando las fechas, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros quisimos darle voz a las víctimas, a los hijos de las víctimas que son víctimas también, ¿no? O sea, ellos han vivido el testimonial, ¿no? Sí, hacer lo más testimonial, ¿no? Exacto. Claro. De hecho, durante... Habíamos hecho varias entrevistas que quedaron fuera. O sea, entrevistamos a Roberto Casaki, un personaje tremendo, ¿no? Sabe muchísimo la historia, nos aclaró un montón de cosas. Nos dio muchos contactos también. Con él llegamos a Ricardo Boden, por ejemplo, un personaje que es el de la Fuerza Aérea, que estuvo, tenía un montón de historias. Con Boden hablamos como tres horas, muchísimo, nos contó un montón de detalles, porque él fue testigo, él tenía como 20 años, él piloteaba aviones y lo mandaron a bombardear al norte cuando llegaba a las expediciones, pero después estuvo cercano a Trujillo o viendo muchas cosas porque le tocó como militar, entonces tiene muchísimas historias interesantes. Pero decimos esto, ¿no? Darles voces y dejamos a estos, a los que no eran, bueno, no sé, Ricardo, o sea, ¿cómo se llama? Roberto Casá, por ejemplo, se fue. Habíamos entrevistado a Sigfrido Pared Pérez, que era el director del... Sí, del... Bueno, el DNI. Del DNI, ¿no? Que era... En ese entonces... Lo que era el CIM, pues, pasó a ser DNI en algún momento, en la época de Balaguer. Y él es el director, ¿no? Entonces era como el heredero de ese periodo, de cierta manera, ¿no? Pero también, sí, nos contó bastantes detalles, pero también lo dejamos fuera, ¿no? Porque al final, claro, optamos por la familia y... Un insulto de descartar. Y seguimos encontrando, ¿no? Encontramos, pues, a Leijo Bélear, encontramos a Darlene y entonces, a medida que apareció un personaje, sacamos a un historiador, ¿no? Sí, sí, claro. Neurálgico, lo neurálgico son esas historias y esos personajes, ¿no? Que no conocíamos. Y esa fue la diferencia con respecto a los otros documentales que vimos, ¿no? Así, darle voz a las víctimas. Así es. Y, ¿qué tiempo les tomó el proceso de la investigación, ya el rodaje y después? Porque vemos algunas escenas como que pasó durante la pandemia también, que atestigua un poco ese periodo de nosotros también y que se inscribe también en ese cine que retrata ese momento. Sí, sí, nosotros como parte de la investigación con Ericka, habíamos hecho unas entrevistas, algunos personajes, ¿no? Entre ellos a Ricardo Boden, a José Hungría, que es el señor que empieza a hablar, el que parte hablando en el documental, que teníamos así como muy especial también. Él falleció igual, de hecho murió de COVID, o sea, fue en ese periodo, ¿no? Entonces, él fue el preso que más tiempo estuvo en la 40, de hecho no la sacaba nunca, o sea, los otros pasaban y salían y él seguía siempre ahí. No me acuerdo cuánto tiempo estuvo. Pero eso no sirvió parte de la investigación, pero claro, había muchas entrevistas que ya no se podían repetir, ¿no? Con don Julio Escoto también, entonces, todo eso la hicimos previa al inicio del rodaje, que fue ya el 2019 como tal, ¿no? Cuando ganamos el Fonprocine. Pero en total, bueno, cinco años contamos nosotros, ¿no? Fonprocine hasta el momento actual, hasta ahora. Y bueno. Y ustedes fueron a donde estuvo la 40, tuvieron un acercamiento físico al lugar de los hechos. Sí, 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 fuimos varias veces para allá, quisimos rodar, después no mostramos nada al final porque es que no queda nada, ¿no? Inmediatamente cae la dictadura, bueno, matan a Trujillo. Y a los pocos días derrumban todo lo que era la 40, no queda nada. Y sobre ese lugar se construye una iglesia y una escuela, ¿no? Cuenta la leyenda que tiene un sótano. Eso cuenta la leyenda, sí. No entramos nunca. Es de no dejan entrar a nadie, que hay que pedir permiso, que nunca lo dan o que difícilmente se otorga. Pero dicen que sí, que hay un sótano. Sí, eso dicen. Otra gente nos dijo que no, que no hay nada, ¿no? Pero, no sé, finalmente no robamos nada. Sí hablamos con el cura, el párroco que está ahí. Y él tiene muy presente, ¿no? La responsabilidad que tiene al administrar una iglesia que está sobre ese lugar, ¿no? Entonces, hace como dos, tres años, él puso, de hecho, una exposición permanente. Que tiene como un acuerdo con el Museo de la Resistencia. Y siempre están poniendo fotos afuera de la iglesia. En toda la verja, por los lados de la verja, ahí siempre hay imágenes que recuerdan, que tienen memoria de lo que fue ese lugar. Aquí estuvo la 40. O sea, que de las fotos que ellos lograron, los hermanos Fuentes Verde, las que conocemos, son las únicas que se conservan. Sí, sacaron copias, no hay negativo. También, claro, pensamos que eran negativos los que se habían sacado, pero no. No, eran solamente copias, unas cinco copias. Es lo que apareció. Eso también tratamos de hablar con Sigfrido Pared Pérez, ¿no? Es decir, esos archivos permanecen. O sea, quizás cuánta gente fue fotografiada por Pedro Aníbal Fuentes Verde. O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Cuánta gente pasó por ahí, ¿no? Exactamente. Pero él, o sea, dice Gladys, cuenta un suceso que pasó, que él los encerró y quiso hacer como algo con ellos. Sí. Y era evidente que definitivamente estar expuesto a ese tipo de cosas, mentalmente, debió de hacerle mucha mella. Y tomar una decisión como esa, de sacar esas fotografías, eso fue una inmolación. Totalmente, claro. Y ese es su acto heroico, ¿no? Porque él sabía lo que pasaba. De hecho, también lo comenta, se comenta en el documental, ¿no? Él sabía lo que pasaba. A diferencia de diccionarios, ¿no? Ellos vinieron a combatir, pero no sabían lo que les esperaba aquí. Él sí sabía lo que era capaz de hacer la tiranía, ¿no? Y se arriesgó. O sea, pese a que se lo vayan a hacer a él y lo hizo, ¿no? Bueno. ¿Y a ustedes qué les quedó? ¿Qué les quedó del fotógrafo? ¿Cuál fue la fotografía que les quedó del fotógrafo? ¿Cuál fue la fotografía que nos quedó? Yo creo que lo que más nos queda son las conversaciones con toda la gente que hablamos, ¿no? En el rodaje. Con Gladys somos súper amigos. O sea, siempre estamos, siempre nos llama. Ahora estás feliz, ¿no? Y así, soy la actriz, soy la protagonista. Ella está muy contenta con el documental. Y me imagino que debe estar muy contenta. Por eso creo que Edwin y yo dijimos, hay que decir muchas veces el nombre de los hermanos Fuentes Ver, porque ese es el objetivo del trabajo. Visibilizar y darle su correcto lugar en la historia. Era el sueño de ella, ¿no? De toda su vida y hasta que lo logró, ¿no? Tiene su calle. Bueno, al final se muestra, claro. Tiene una calle. Y también estamos muy agradecidos de la música, ¿no? Que la compuso Manuel Tejada. Que también él decidió aportar porque, bueno, un personaje, ¿no? Un tremendo maestro. Pero quiso colaborar casi, o sea, por nada quiso colaborar. Porque él también pasó lo mismo. Su padre falleció en la silla eléctrica. Su padre murió en la silla. No muchas personas murieron en la silla, pero el padre de él sí murió en la silla porque tenía problemas cardíacos. Y ese lo dijo, ¿no? Él tenía marcapazos y les dijo, mira, si me sentan ahí me van a matar. Y lo sentaron y lo mataron ahí. En efecto lo hicieron. Y la calle, pues, justo está al lado. Está acá el hermano Fuentes Berg, los hermanos Fuentes Berg. La calle al lado es la del papá de Manuel Tejada. Y por eso él quiso colaborar poniendo la música y que es una maravilla la música que hizo él. Qué bueno. Bueno, el cine es un campo de batalla. No es fácil realizarlo. Pero también es como algo adictivo. ¿Ustedes piensan hacer algo más? ¿Se motivan a hacer algo más? ¿Se están trabajando en algo más? Estamos comenzando, sí. Sí, pero sí. Sí. Aria. Perfecto. Queremos hacer un segundo documental, ¿sí? Hay una investigación, señores. Los documentalistas no sueltan prendas. No, no. Pero el fotógrafo de la 40 está en los cines, señores. Abrieron una función para Zambil. Vi que también está disponible en Zambil. Está en Fine Arts, está en Downtown Center, está disponible en la sala. Señores, vayan a ver este hermoso trabajo. Vamos a hacer el rescate del fotógrafo de la segunda semana. Que el cine dominicano en la segunda semana le baja la presión. Vayan a verlo, a ser testigos de lo que hace una memoria emotiva, de lo que le hace a la gente tener presente a los que ya no están. Porque todos los que están ahí perdieron a alguien, pero están muy vivos para ellos. Y que por sus testimonios se pudo reconstruir esta historia. Así que vayan al cine a disfrutar del fotógrafo de la 40. ¡Chau! 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 Gracias.